Con el fin de recoger la basura en los márgenes de la carretera, específicamente entre los Chespiritos y el puente sobre el río Gilguero, en San Isidro de El General, es que se llevará a cabo una jornada de limpieza. La actividad será el sábado 20 de agosto a partir de las 7 de la mañana. La coordinación la lleva a cabo la Oficina de Gestión Ambiental, Promoción y Divulgación Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. El fin es que tanto organizaciones privadas como instituciones del sector público y la sociedad civil se unan con el fin de contribuir con el ornato y el ambiente del cantón, tratando de impulsar y crear una conciencia y promover la educación de no tirar desechos en las carreteras. Bueno, estamos haciéndolo con, bueno, 100% con voluntariado, funcionarios, bueno, tanto municipales como personal del cantón y con el apoyo de todas las empresas que tienen que ver relación con este campo, ¿verdad? Desde lo que son buses, camiones para recorrectar basura, este, voluntarios, las panaderías con pan, la feria del agricultor, todo el mundo ha participado en el día de hacer, ¿verdad? Hacer un trabajo entre todos. Para ese día se espera la participación de unos 200 voluntarios de diferentes instituciones y grupos organizados. La intención es, bueno, cubrir el sector hasta entre el Guerriche Espíritus de parte de la Municipalidad de Pérez Celedón y más o menos unos 200 voluntarios de nuestro sector, pero se nos está uniendo el personal del Parque Los Quexales y la Municipalidad de Dota, porque el día es toparnos en los chespiritos. Entonces, en este caso ellos definirán cuántos kilómetros de antes de los chespiritos hacia allá quieren limpiar, pero el día es encontrarnos todos en los chespiritos. Se recogerá basura en unos 65 kilómetros y la intención es unirse al trabajo que haría la Municipalidad de Dota después de los chespiritos. Nosotros hace unos años, la última, habíamos hecho un ambiente de todo el sector, desde chespiritos hasta convento en dos sectores. Ahora vamos a hacer un primer sector que es este y luego otro posterior hasta convento. La idea es mejorar, bueno, ustedes bien saben que en esta área de los chespiritos arriba, en la Interamericana, ahí es donde nace el agua que nos da a nosotros el servicio, ¿verdad?, de parte de Fudeviol también. O sea, todo lo que se contamine arriba nos va a perjudicar a nosotros y eso es parte de, entonces, cuidar el ambiente y luego también el ornato. Es muy feíto cuando usted va y se, bueno, va a mirar el ambiente y ve el montón de bolsas de basura que han tirado algunas personas que no creen en la necesidad de cuidar el ambiente, ¿verdad?, y que es imagen de nuestro cantón. Entonces, la idea es unir los dos cantones para hacer algo más bonito. Si alguna persona u organización quiere unirse, puede llamar al número telefónico 2771-9349.